Creo que ya nos dicen que el momento de los 20 y el momento de Morero Ahora, bueno, que es lo que ahorita vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, claro que sí vamos a A tomar en cuenta las presidencias porque aquí estamos en el curso de Medellín Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Pega, pega! ¡Ven tanto Miguel Rodríguez! ¡Venga a cantar! ¡Venga, está! ¡Venga, vamos a ver, vamos a ver 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 ¡Venga, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Venga, vamos a ver, vamos a ver ¿Todo bien, verdad? Toda esa gente que se va a matar al cimiento, toda esa gente que sigue en el mundo.